Vamos de nuevo con ese audio entrecortado de ese momento que hablábamos ¿Qué podríamos hacer? ¿Para un segundo? ¿Para un segundo? Por favor muchachos si se escucha mejor O aumentamos un poquito de ganancia a Sudaka Esperemos que les llegue creo que hay un pequeño delay Quizás el volumen del micrófono está muy alto Está como con eco, eco, eco Ahora si podemos hablar Sudaka por favor A ver Probamos ahí Perfecto Ya con que uno escuche bien Decimos que el resto es problema del ISP Si pueden darle un F5 por favor Mejor Creo que ahora si está mejor Perfecto Ya dimos en el blanco Si eso que quiero que sepan todos Que estuvimos haciendo unas pruebas con Sniffer antes de arrancar Así que bueno Todo para tratar de dar lo mejor en la charla Así que te dejo Sudaka Muchas gracias por estar el día de hoy Perfecto ¿Cómo hacemos? Bueno te voy diciendo para cambiar la diapositiva Exacto Perfecto Perfecto Bueno Antes que nada buenas noches A todos gracias por estar Por pasar La verdad que espero que podamos entre todos aprender un poco Conocer lo que no conocían Y sobre todo la idea es motivarlos en esto que es el hardware hacking Y que puedan ir desarrollando sus propias herramientas Sin importar en el lugar del mundo donde estén Sin importar por ahí que la mayoría de las herramientas a veces son caras Sino que presentando una alternativa low cost Para que todos la podamos hacer Así que bueno Pasamos Esto sería hardware hacking Un poco de introducción y un poco de historia Pasamos a la siguiente Bueno ahí dice un poco habla de mí De quien soy Un Juan May Simplemente otro internauta Curioso En búsqueda del conocimiento a través de la red Un tipo normal Que le gusta saber cómo funcionan las cosas Creo No sé si Sniffer coincide conmigo Que es un poco de lo que tenemos Todos los Los que estamos en este rubro De que somos un poco autodidactas Un poco curiosos Y siempre queremos eso Saber cómo funcionan las cosas por detrás Y además lo más importante Descubrir nuevas cosas Nuevas ideas E ir aprendiendo en comunidad Ya que aquí Influye mucho la comunidad Que está alrededor Para el trabajo que se tenga Con los proyectos Sin duda Sin duda Bueno Pasamos Directamente ya A tema Vamos a ver un poquito de historia Esa caja que están viendo ahí Ese dibujito Es La caja de cereales La mítica Caja de cereales Desde el Capitán Crunch Allá por 1970 Aproximadamente Por la década de los 70 Un chico Llamado Joseph Carr En Grecia No tengo idea Cómo se pronuncia Vamos a decirle Llamarlo por su nickname Que es Joy Bubbles Este chico Ustedes se preguntarán ¿Qué tiene que ver Con el Capitán Crunch? Si nosotros sabemos Que la historia Viene por un siluato Mágico ¿Y qué tiene que ver? Bueno Realmente Lo que pocos Cuentan Pocos dicen Que Cuando El Capitán Crunch Se dio cuenta Del sonido este Gracias A Joy Bubbles Joy Bubbles Es un Chico que Fue Ciego de nacimiento Y gracias A que Él tenía Un huido Absoluto Él logró Descubrir Que El siluato Que venía En la caja De los cereales Daba exactamente La frecuencia De 2600 Hercios Que son Los necesarios ¿No? Para Poder Entrar En modo Operador En las líneas Telefónicas De aquel entonces Joy Bubbles Era amigo Del Del que fue El Capitán Crunch Entonces Simplemente Si podemos Pasar a la Próxima Ahí está Está El Capitán Crunch Como eran amigos Joy lo llama Y le comenta Esto Y entonces De ahí Surge La idea Del Capitán Crunch De decir Y si esto Lo podemos hacer Con este siluato Que de casualidad De esta tonalidad ¿Qué tal si Hacemos Una caja Utilizamos Nuestros conocimientos De electrónica Y confeccionamos Una caja Que puede emitir Todo el rango De frecuencias De los Diferentes Botones Para Marcar por teléfono Y es así Que se da el origen A la Bluebox Si Que Que Fue El Podríamos decir La primera herramienta De hardware hacking Podemos decir Sniffer Si Diríamos que si Porque Podríamos decir Que es la primera La primera herramienta Que Mediante un dispositivo Físico Lograban De algún modo Controlar Lo que eran Las centrales Telefónicas De aquel entonces ¿No? Alterar El funcionamiento Regular Saltar La seguridad Lo podemos decir Correcto Correcto Es más Sniffer Una historia De que Lo logró Hacer funcionar ¿No? En una cabina Telefónica De teléfono Público ¿Puede ser? Si En la ciudad De La Paz De donde me encuentro En Bolivia Había una Una cabina Que estaba un poco Aislada En un lugar Alejado Detrás de la universidad Era las cabinas Antiguas En las cual Pude Repetir el tono Y mi sorpresa Fue que si era funcional Era De 5 o 7 personas Que conocían El proceso Entonces ya los retiraron Y desde ahí No se hizo nada Y eso fue hace Como unos 20 años 17 años Aproximadamente Que excelente Que excelente Yo me imagino La sorpresa ¿No? Para vos El hecho de ver Que Por ahí Lo que habías leído Lo que habías La información Que habías recopilado Realmente Te servía Y seguía funcionando Yo me imagino Que Debe haber sido Sorprendente Para vos Si porque Fue Como que Esa historia Esa ciencia ficción Que se veía Y para ese entonces Había por ejemplo War Games Juegos de guerra La primera película De hackers Que más o menos Salió por esa época Era como que Es real Se puede hacer esto Claro Claro La sorpresa La sorpresa Es decir Wow Se está convirtiendo En realidad Bueno A lo que A lo que Digamos Con la historia Por lo que Yo quería Contarles Por ahí Un poquito De toda esta historia La historia detrás De De lo que Se dio Se denominó En su momento Como pre-hacking Que era una Como si fuera Un Una palabra Armada por FON Porque Venía de las líneas Telefónicas Y bueno Y hacking Pero más Más Como Freaking Era como Los raros De las líneas Telefónicas Y bueno Y ahí nace El Pre-hacking Que bueno Que fue Lo que dio Origen A toda la ola Que se vino Después La verdad Que es muy loco Darse cuenta Como Desde Desde la Bluebox La primer Bluebox Steve Jobs Y Wozniak Ven la nota En un diario Local Se interesan Por esto Y empiezan A generar Sus propias Bluebox Y venderlas Entre sus amigos De Conocidos De ciberseguridad Y Y Con tanto éxito Que logran Recaudar El dinero Necesario Para la primer Apple Es una locura Podríamos decir Que sin este Descubrimiento Nunca hubiera Llegado A tener lugar Apple En la historia De la informática La verdad Que Es Es algo Que cuando Uno da Con esa cuenta Es Es algo muy loco Ahí Estamos viendo El siluato Por un lado Es el siluato Original Que venía En la caja De cereales Y por el otro lado Estamos viendo La Bluebox O la caja azul Que ese era El Prototipo El cacharro Que llevaban Con ellos Cada vez que querían Hacer llamadas Gratuitas A cualquier parte Del mundo O sea Esto Es así Es mi forma Lo confirmas ¿No? Si Podían hacer llamadas A cualquier parte Del mundo E incluso En un documental Que les vamos a pasar Se menciona Que Wozniak O sea Se supone Y hay esa norma Que Wozniak Llamó al Vaticano Ah Esa no la Esa no la tenía No la conocía Pero Pero estoy seguro Que sí Que llamaron Y contestaron En el Vaticano O sea Podías Llamabas En la frecuencia Exacta Y era como El dial El tono De forma directa En esta época Skaldner Pregunta En esos tiempos No existían Los celulares Móviles No Era todo La conexión Por Todo analógico Exacto Analógico De hecho En este momento El que lideraba La 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 industria Era IT&T Eh Y Inclusive Después De De esto Por supuesto Que A ver Esto Lo contamos A A nivel Histórico Para que Tengan Una Idea De De Cómo Comienza Todo Por Donde Viene Pero Sin embargo Cabe Recalcar Que el Capitán Crunch Estuvo Preso Porque Obviamente Esto Era Ilegal Estaba Accediendo A Llamadas Gratuitas A Cualquier Parte Del Mundo Sin Parar Absolutamente Nada Eh Que Pasa Mientras Él Está En La Cárcel Hay Una Nota Que Estuve Leyendo Justamente Hoy No La Recordaba Que Dice Que Mientras Él Estaba En La Cárcel Él Programó El Primer El Primer Editor De Texto Para Apple Que Después No Recuerdo Si Al Final Lo Lo Llegaron Usar O No Pero Me Pareció Algo Increíble Porque El Tipo Más Allá De Que Estaba Preso Él Seguía Con Con Su Mente Libre Por Decir De Alguna Manera Seguía Programando Seguía Haciendo Lo Que Él Le Hacía Bien Lo Hacía Querer Seguir Adelante Podríamos Pasar A La Siguiente Diapo Que Vamos A Hablar Un Poquito De Lo Que Es El Hardware Hacking Hoy La Verdad Que Dejando Un Poco De Historia Atrás Ya Que Hay Tanta Gente Apasionada Por La Ciberseguridad Y Que Tiene Tantos Conocimientos En Electrónica Se Empezaron A dar Cuenta Que Podían Utilizar Esos Conocimientos Para Hacer Tareas De 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 Más Fácil Es Ahí Cuando Empiezan A A A Proliferar Estos Dispositivos Estos Gaches De Podríamos Decir Que Empezaron A Hacer Los Compañeros De Cada Pentester De Cada Hacker Y Bueno Y Si bien Como dice La Diapositiva Hay Hay Varias Empresas Que Se Dedican Hoy En Día A Hacer Hardware Hacking O Herramientas Físicas De Ciberseguridad Yo Creo No 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 Si Esto No Lo Hablamos Afuera Del Stream Pero No Si Coincidís Conmigo Sniffer Que Hack5 Es Una De Las Más Grandes O La Que Lidera El Mercado Si En Realidad Es La Que Empezó Con Lo Que Es Hardware Hacking Claro Claro Y Bueno Y También Creo Que Coincidimos En Que El Primer Gadget Que Lo Hizo Famoso Inclusive Para La Gente Que No Estaba Por Ahí Tan Metida En El Mundo De La Ciberseguridad Fue El Robert Ducky El Famoso Puede Ser Estamos De Acuerdo En Eso También Sí Y Justamente Ahora Les Estoy Mostrando En El Stream La La Robert Ducky Que Excelente Excelente Que Como A ver Ahorita Lo Ven Es Un USB Normal Si No Entonces Lo Que Vamos A hacer Es Primero Voy A A ver Si Logro Extraerlo Estoy Extrayendo El El Dispositivo A ver Dame un Momento Vamos A sacarlo Que Acá Está Estoy Extrayendo Y El Siguiente Paso Es Extraer Igual La Sub Pequeña Carcasa No Al Extraer La Carcasa Este Es El Dispositivo Que Como Pueden Ver Aquí Se Tiene En Este Punto Tenemos Un Pequeño Disparador Acá Y Dentro De El Se Tiene Una Micro SD Donde Se Cargan Los Payloads Los Cuales Son Instalados Y Lo Que Hace En Particular Este Esta Pequeña Rader Ducky Es Emular Ser Un Teclado Por Lo Tanto Escribe Las Teclas Que Se Le Vaya Indicando O Con Lo Que Se Vaya Programando Que Es Lo Que Sucede En Muchos Casos Se Da De Que Si Alguien Llega A Ver Este Dispositivo Conectado O Inicializando O Directamente En Algún Lugar Ahorita Se Va Enfocar Snake Por For Denme Un Momento Se Va A Tener De Que Cualquier Persona Va A Conectar El USB En Algún Puerto Y Vas A Poder Tener Un Acceso Esto Se Ha Visto Mucho Y No Se Si Vieron Algunos En Lo Que Es Mister Robot En En Escena Que Van A Rescatar A La Prisión Dejan Varios Ravardokis Y A Través De Eso Es Lo Que Se Llegan A Conectar Jaime Nos Indica Sudaka Y Las Más Caras Si Si Bueno Toda La Razón Jaime Justamente Te Iba Decir Cuando Te Vi Que Tenías La La Rordokis Y La Podías Abrir Para Mostrarle A Los Chicos Como Era Por Dentro Porque Justamente Este Es El Proceso Bueno Ahora Vamos A Ver Un Poquito Más Adelante Como La Gente Empezó A Hacer Ingeniería Inversa A Abrir El Dispositivo Ver Que Chip Utilizaba Y Ver Como Podía Replicarlo De Una Manera Menos Costosa Porque Si Bien Hack Fai Tiene De Los Mejores Gaches Que Existen También Son caros Son caros Sobre todo Para Para la Gente Nosotros Que estamos En latinoamérica Muchas veces Es difícil Ingresarlos Al País Sea Por Cuestiones Monetarias O Bien Por Cuestiones De Aduanas Muchas Veces Las Aduanas O Se Quedan Con Las Cosas Que Pedimos De Afuera O No Está Permitido Traer X O B Dispositivos Entonces Mucha Gente Vio La La Oportunidad O La Esperanza Por De De Alguna Manera En El Hardware Low Cost Que es lo que vamos a ver En la siguiente Diapositiva Bueno Ahí justamente La diapositiva Está comentando Lo que Lo que decíamos recién Que Muchas veces Por las restricciones Por el dinero Es algo muy habitual Que Que no sea complicado Conseguir este tipo de hardware En latinoamérica Entonces Pasamos Directamente A la otra Diapositiva Bueno Y Acá tenemos Un poco Esas Fotos Son De Algunas Cositas Que Tengo Yo A la Izquierda Estamos Viendo Un Digi Spark Puesto En Un Digamos En Una Carcasa Impresa En 3D A la Derecha Vemos Otros Dispositivos Ahí Sniper Tiene 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 Los Mismos Creo O Muy Similares Eh Así Que Claro Es el MSU 8266 Este Este es El SP8266 SP8266 Eh Perfecto Ahí Un Cucu También Lo Dijo Espero No Haberte Activado El Espero No Haberte Activado El Asistente El Asistente Esperemos Que No Se Active Bueno Y La Verdad Que Como Como Lo Lo Escribí Ahí La Necesidad De De Par Con Este hardware De De Jugar Como Nosotros Lo Llamamos En El Ámbito De Ciberseguridad Es Jugar Con Estas Herramientas De Hardware Hacer Pruebas Y El Echo De No Conseguirlos Nos Vio En La Necesidad De Encontrar Nuevas Maneras Como Este En El Caso De Digispar De Arduino De 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 Diferentes Dispositivos Y Médulos Que Nos Permiten Hacer Quizá El Mismo Trabajo Que Con Un Dispositivo Hardware Físico De La Empresa Tope De Línea Digamos Bien Cabe Recalcar Que Arduino Es Una Tecnología Open Source Open Hardware También Le Llaman Algunos Ya Que Básicamente Teniendo En Cuenta Las Capacidades Técnicas De Los De Los Integrados Que Utiliza Teniendo Hojas De Cheat Sheets Para Ver Las Salidas Las Entradas Podemos Hacer Prácticamente Lo Que Queramos Hay Que Tener Un Cierto Conocimiento De Electrónica Un Cierto Conocimiento De Programación Pero Creo Que La Curva Está Bastante Bien Como Para Empezar Sobre Todo Teniendo En Cuenta Que Es Una Manera De Ahorrarnos Mucho Dinero Y Mucho Dolor De Cabeza Si Es Que No Tenemos Problemas De Dinero Y Quisiéramos Importar El Hardware Físico ¿No? Podríamos Pasar A La Siguiente Diapositiva Bueno Eso Eso fue Todo De mi Parte Con Lo Que Refiere A La Historia Inicial De Lo Que Es El Hardware Hacking Ahí Hay Unos Links De Interés Después Esta Diapositiva Si Queres Sniffer La Podés Compartir En Algún Lado Como Para Que Ellos Tengan Más A Copiar Y Pegar Los Enlaces Pero Básicamente Tienen El Primero Enlace Que Es El Ide De Arduino Para Que Ustedes Lo Descarguen Investigan Es Un Enlace Es La Página De Digistamp Que Es La Fabricadora De Digistpark Después También Tienen Un Enlace Al Acme A32 U4 Que Es También Conocido Como El Arduino Pro Micro Que Básicamente Podría Ser Lo Mismo Que El Digistpark O sea Cumplir La Función De Un Rover Ducky O Podríamos Decir Un VAT USB O Podríamos Decir Un Dispositivo HID Que Lo Que Hace Básicamente Es Emular Un Teclado Físico O Emular Un Mouse Si Lo Que Tiene De Bueno El Atmega Es Que Tiene Más Potencia O Sea Se Pueden Alojar En El Chip Se Pueden Alojar Script Más Largos Que Tengan Más Líneas De Comando Y Funciona Por lo General Un Poquitito Más Rápido Sin Embargo Tenemos La Contraparte Que El Atmega 32 U4 Es Un Poquito Más Caro Que El Digistpark Después Tenemos Los Links Esos No Se Si Los Queres Mostrar Sniffer Como Para Que Los Chicos Vean De Que Se Trata El Digi Quack Y El Duke Duino Bueno En realidad Los Últimos Tres Son Aplicaciones Web Que Lo Que Hacen Es Convertir El Script Del Robert Ducky Normal Lo Convierte En Formato Para Que Nosotros Podamos Abrir El IDE De Arduino Y Directamente Pegar Ahí El Código Cargarlo En Nuestra Tarjeta Y Que Funcione Hablando Un Poco De Cómo Funciona Bueno Ahí Sniffer Lo Comentó En Su Robert Ducky Básicamente Con Arduino Es Lo Mismo Solamente Que Funciona Con Otro Tip Otro Tipo De Scripting Entonces Lo Que Hacen Estas Aplicaciones Web Es Nosotros Podemos Descargarnos Un Payload De Robert Ducky Oficial Inclusive Del Repositorio HacFive Creo Que Está Si No Me Equivoco Y Cuando Lo Pegamos Ahí En La Parte De Arriba Podemos Convertir Y Nos Lo Convierte En Un Formato Entendible Para El De Arduino Así Que La Verdad Que Es Genial Porque Nos Agiliza Muchísimo A La Hora De Poder Desarrollar Nuestros Propios Payloads También Hay A Tener En Cuenta Es El Tema De Los Layout De Los Teclados Ahí Sniffer Está Haciendo La Prueba De Pegar Un Script Puro De Rubarduki Y Convertirlo En Arduino Un Formato Arduino Ahí Lo Conviarte En Digi Park Perfecto Perfecto Lo Que Hace Este Script Estoy Sacando Del Post Del Blog Que Lo Que Hacían Es Entonces Era Mandar Una Reverse De Empire Framework Y Lo Que Hace Es Aquí Este Delay De 3000 Son Los 3 Milisegundos Que Va A Esperar Ni Bien Se Conecte La Reverse Key Luego WIR Es Windows R Para Que Levante El Prompt Espera Un Delay De Un Segundo Un Segundo Diez Segundo Un Segundo Luego Escribe La String CMD Enter Espera Un Momento Escribe PowerShell Con Todo El Código Encodeado Una Vez Que Termina Le Da Enter Entonces Con Esto Como Hace Rato Preguntaba Alguien Hace Un Momento Si Esto Se Utiliza Para Windows Se Utiliza Para Windows Para Linux Ya Que Al Ser Considerado Un Human Device ¿Cómo Es? Interface Interface Device Lo va a considerar Como Un Teclado Ni Siquiera Como Una Memoria De USB Entonces Con Eso Nos Permite Escalar Por Decirles Hacer Un Bypass Correcto Correcto No Se Sniffer Si Queres Mostrar Las Fotos De Los De Los Diferentes Hardware Hacking Que Conseguimos O Que Podemos Tener Bueno Ahí Esa Foto Es Mítica Es También Un Poco De Historia Así Se De Hackear En Los Años 70 Para Que Tengan Una Idea No Ahí No Hay Capuchas No Hay Nada Eso Era Hackear En Esa época Bueno Básicamente Es Interesante Que Vean Bueno Ese es Un Acmeda El Que Les Comentaba Antes El Pro Micro Es Increíble Hay Otra Foto En Donde Está Puesto Como En Un Case También Que Parece Un Un Pendrive Bueno Ahí 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 Está Esa Era La Foto Que Yo Decía Es Realmente Si Eso Está Cerrado Vendrá Ahí Común Y Corriente Pero Bueno Para Mí Es Una Obra De Arte Verlo Así Es Increíble Es Increíble Porque Porque Lo Hacer Básicamente Lo Mismo Que Robert Ducky Con Un Hardware Open Source La Verdad Que Me Pareció Increíble Cuando Lo Vi La Primera Vez Y Bueno Y Me Encanta Todo Este Tipo De Cosas Así Que Siempre Está Bueno Verlo Decirles Que Que No Se Detengan Cuando Vean Alguna Herramienta Que Que Sea De Hacking Y Que La Ven No Se En Hack Five En Donde Sea En Maltronics En Donde Sea Que La Vean Y Piensen Pero Es Muy Cara O No Puedo Tenerla O Lo Que Sea Siempre Hay Hay Una Forma De Conseguir Resultados Muy Similares Con 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 Open Hardware Siempre Con A Través De Arduino Módulos De Arduino Inclusive Ahí Se Hicieron Mejoras Porque Cuando Salió El Robert Ducky Si Bien Tenía La MicroSD Adentro Con Diferentes Payloads Que Se Podían Cargar Hay Algo Que Pasó Después Con Algo Que Se Llama Déjenme Que Lo Busco Para No Un Proyecto Se Llama Supreme Duke O Pato Supremo Podríamos Decirle Latinoamérica Que Lo Que Hace Es Básicamente Combinar O Darle La Habilidad Al Robert Ducky De Conexión Inalámbrica Ya Sea Por Wi-Fi O Ya Sea Por Bluetooth Esto Que Significa Que Nosotros Con Con Este Dispositivo Lo Que Vamos A Poder Hacer Es Conectarlo A Una Máquina Objetivo Si Y Remotamente Ya sea Por Bluetooth O Por Wi-Fi Conectarnos Al Dispositivo Y Ejecutar Los Payloads Directamente Desde Nuestro Teléfono Celular Y Eso Cuando yo Lo Vi Me Pareció Una Locura Me Explotó El Cerebro Porque Fue Tomar Lo Que Hizo Hack Fai Y Lo Que Hizo Tan Reconocido A Hack Fai Y Mejorarlo A Través De Un Proyecto Open Source Yo No Sé Cómo Te Eso Gasté Aunque No He Gastado No Gasté En Realidad Para La Ravardocki Me Mandaron Dos Ravardockis Una Que La Tengo Sin Abrir Esta Que La Uso Y Fue Para Mi Boda Un Regalo De Boda En Realidad Me Hizo Ok Ok Así Que No Ha Sido Un Gasto Y Lo Que Estaban Mencionando Creo Que Es Lo Que Estoy Compartiendo En Pantalla Si De De Hecho Hay Varias Versiones Yo Tengo En El Telefono Instalar Inclusive Lo Increíble Es Que Al Menos En Android No Se Si Alguien Tiene IOS Para Comprobarlo Pero En Android En La Tienda Oficial De Android Si Si Pones En Supreme Duke Sale Directamente La Aplicación Con la Cual Te Puedes Conectar Al Dispositivo Que Vos Utilices Y Podés Hacer Un Montón De Cosas Es Increíble Yo A ver Voy a Nombrar Algunas De Las Cosas Que Veo Acá Porque A ver Tenemos Script Ya Precargado Que Nos Sirven Para Descargar Y Ejecutar Archivos Tenemos Script Para Exfiltrar Archivos O sea Sacar Archivos De De La Máquina Objetivo Y Subirlas A Una Nube O Enviarlos Por Correo Electrónico Tenemos Cosas Como Para Prank Como Para Hacer Bromas Cambiar El Wallpaper Podemos Ejecutar Comandos Directamente Podemos Visitar Sitios Web Ejecutar Programas Escribir Texto Plano Bueno Hay Muchísimas Cosas La verdad Es Increíble Que Gastando Poco Dinero Se Se Pueden Hacer Tantas Cosas Y Que Este Disponible Gratuito También La Aplicación En En El Playstore La Verdad Se Los Recomiendo Que Lo Investigen Y Si Se Animan Que Traten De Armarlo Y Bueno Y Después Nos Envíen La Foto A Sniffer Para Que Las Veamos En Algún Directo A Ver Cómo Les Quedó Lo Que Ustedes Se Pudieron Fabricar No Sería Una Buena Idea También Si Y Además Que La Intención Principal Que Tengo Es Que Podamos Armar En Vivo Y Probar Cómo Funciona Qué Es Lo Puedas Crearlo Experimentando Y Haciendo Las Pruebas Respectivas No Correa Esa 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 Correcto Correcto Si A ver La Diapositiva Se Cortó Hace Como Veinte Minutos Porque Fue Una Diapositiva Muy Cortita Que Arme A Las Corridas Pero Era esa Que Les pique El bichito De la Curiosidad De decir Wow Esto Existe Yo Quisiera Animarme A hacerlo O Cómo Yo Podría Hacer Esto También Realmente Necesito Ser Un Ingeniero Para Hacerlo O Cualquiera Pueda Hacerlo Cualquiera Que Le Dique Tiempo Dedicación Así Que Yo Creo Que La Misión Está Cumplida Por Ese lado No Sé Si Tienen Alguna Pregunta Respecto A Lo Que Acaba Acaba De Explicarnos Sudaka Que Quisieran Algo Que Veamos Algo Muy Importante Es Por Ejemplo Que Esto Es El Silbato Que Se Utilizaba El Capitán Crunch Para La Frecuencia Correcto Dale Dale Sudaka Correcto Pero si Que Bueno Que Lo Mencionas Y Que Lo Pusiste Ahí Porque Justo Estábamos Hablando Antes Del Directo Estábamos Hablando De Que Ahora Con Impresión 3D Se Pueden Replicar Perfectamente Los Silbatos De Aquella Época Y Dar Esos Mismos 2600 Hertz Necesarios Para Realizar Lo Que Podían Hacer En Ese Tiempo Es Increíble Es Increíble El nivel De detalle Que Que Lograron La Verdad Que Lo Me Encanta Porque Por Supuesto Que Capitán Crunch La La Cerealera Por decirlo De alguna Manera Si Sigue Hasta El día De hoy Vendiendo Cereales Pero Este Silbato Claramente Ya No Lo Trae La Caja Así Así Que Bueno Esta Es Una De Las Formas De Detenerlo No De Guardar Un pedacito De Historia Y Justamente A continuación Les vamos a mostrar Este pequeño Video Es el Original Y es La Réplica Este Incluso El Perrito Más Escuchen El Sonido Ambos Son Sumamente Parecidos Diría hasta que son La misma Totalidad No Entonces Ahora Con las Impresoras 3D Más Ese Boom Que se Está Teniendo De De La Gente De Compartir Podemos Llegar A Crear Y Justamente Sudaka Me Decía De Animarme A Imprimir En Algún Live No Se Cuánto Tiempo Demore Esto En Imprimir Lo Podemos Ver Incluso Ahora Y Según El Tiempo Que Demore Lo Vemos Y Mientras Que Estamos En En Live Que Vaya Haciendo La Impresión Respectiva Entonces Sería Bastante Bueno Y Ver Después Sacar La Impresión Y Probar Que Tal Suena Sería Genial Yo Creo Sería Una Idea Genial Sobre Todo A Para El Arduino Uno Creo Que Fue Lo Que Tardado Como Una Horita Hora Y Algo Yo Creo Que Esto También Haría Lo Mismo Un Poquito Menos Quizás A Ver Ahorita Estoy Abriendo El STL A Ver Esto Sería Genial Yo Digo Que Tardaría Aproximadamente Media Hora No Se El Resto Cuanto Tiempo Creen Que Va A Demorar Antes Que Hagamos El Slicer Hagan Sus Apuestas Hagan Sus Apuestas Chat Es Que Es Increíble El Detalle Que Tiene Es Muy Bueno 35 25 50 Lo Más Seguro Es Quien Sabe Voy A Poner Por Defecto Un Valor De Dynamic Quality Que Sería Un Un Valor Bueno Para La Impresión Ok Ya En Relleno Le 30 30% De Relleno Aunque Momento Acá Me Debería De Decir Cuanto Es Lo Que Recomiendan Ellos Ahí El Es 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 Así Sigue Aquí Está Incluye Skill Starting Aquí Está El Punto Si Se Imprime En ABS Tiene Que Ser En ABS Por Lo Visto Que Podríamos Probar Como Les Decía Hay Distintas Formas PLA ABS Y Entonces Tuviéramos Que Probar Con Cuál Funciona Mejor O Con Cuál Es Más Funcional En Específico A Ver Ahí Están Preguntando Que Se Lleva El Ganador Se Lleva Una Estrellita Por Ahora O Haremos Una Cosa El Que Haya Dado Con El Título Exacto Se Le Da Vip En El Canal Directamente Ya Es Dos Horas Con Seis Minutos Que Llegaría A Ser Un Live Que Podemos Hacer Un Sábado Que Es Cuando Más Nos Emocionamos Y Estamos Mayor Tiempo Sin Duda Sin Duda Si Podría Ser Claro Que Esta Es La Impresión En Este Caso Llega A Ser No Es Es Más Lenta Pero Aquí Ojo Y Todavía Aquí No Hemos No Lo Hemos Hecho Con Soportes Igual Igual Igualmente Pregunto Porque No Tengo Idea Pero No Sería Buena Idea Hacerlo Como Acostado Sobre La En Vez De Es Que Acá Justamente Estoy Viendo De Que Aquí Las Dos Impresiones Las Hace Así Si Si Eso Si Lo Noté Entonces Como Pero No Sé Por Que Será Es Que Como Llega A ser Hueco Para El Por El Canal Para Soplar En El Silbato De De Esta Manera O Al Menos Yo Si Lo Estoy Viendo Porque Mira Es Hueco Entonces No Se Genera Soportes Internos Claro Va A Generar Con La Configuración Respectiva Son Dos Hora Con Trece Minutos Wow No Son Quinientas Dieciocho Capas En Total Ok No Aquí Está Bueno No No Sé No Sé Que Decís Vos Pero Lo Podríamos Hacer Yo Creo Si Me Parece Déjenme Acabar Mi Filamento Blanco Con Shaka Con El Que Estoy Haciendo Y Este Va Ser Uno De Los Primeros Que Vamos A Armar Y Es Justamente Eso Miren Empieza A imprimir La base Y Empieza A hacer El Relleno Claro Entonces Ahí Está Todo Lo Que Es El Vacío Para El Silbato Para Toda La Cámara Correcto Son Como Dos Horas Lo Podemos Verlo En Hacer En Un Live Y Ir Probando Uno Con Veinte Uno Con Treinta Y Según Eso Ir Haciendo Diferentes Pruebas Bueno La verdad Que A mí Me sorprendió Que Alguien Se haya Tomado El Trabajo De Digitalizar De Algún Modo El Silbato Original Y Que Quede Tan Bien La verdad Que Cuando Lo Vi Me Sorprendió Bastante Bueno Como 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 Decíamos Con Open Hardware No Solo Podemos Hacer Cosas Que Ya Están O sea Replicar Herramientas Que Ya Existen Sino Mejorar Las Que Ya Existen Dándoles Nuevas Cualidades O Agregándole Alguna Función Que No Viene Por Defecto También Estuve Viendo En Su Momento Que Mediante La Modificación De Algunos Firmwares De Routers TP-Link Routers Portátiles Lograban Hacer Algo Muy Similar A Lo Que Es La Wifi Prime Apple De Hack5 Que Es Super Archifamosa También Así Que 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 Están Diciendo Algo De Las Apuestas Que Quieren Una Forma De Automatizar Las Apuestas Que Me Dejen Pensar Y De Ahí Vamos A Viendo Las Apuestas O Mejor Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Poner Los Dino Coins Y Van A Apostar Por 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 Eso Es Bueno Eso Bueno Bueno Ese Ahí Entramos En Materia Con El Flipper Cero Que Me Parece No Sé Me Parece Una Una Locura De Ingeniería Lo Que Lograron Hacer Con Ese Dispositivo Porque Para El Que No Lo Sabía Existe Un Dispositivo Que Se Lama Pau Nagochi Que En El Cual Se Utiliza Una Raspberry Pi Zero W Y Una Una Pantalla Que Es Como La De Los Kindle Como La De Los Libros Ese Mismo Ese Mismo Que Está Mostrando Sniper Ahí Ese Dispositivo Fue El Primero Que Salió Con Esta Temática De Es Un Dispositivo De Ciberseguridad Pero A la Vez Es Como Una Mascota Una Especie De Mascota Virtual Haciendo Honor A Los 90 Donde Salían Los Tamagotchis Y Bueno Que Fueron Furor En su Momento Esta Fue El Primer Proyecto Que Salió De Esta Manera Y En base A Este Proyecto Algunos Dijeron Y Que Tal Si Hacemos Este Pero Mejorado Y En vez De Dar Un Open Source Un DAI Para Que La Gente Lo Haga Lo Hacemos Nosotros Con Nuestra Tecnología Y Lo Vendemos Que Básicamente Lo Que Hace También Hack Five Bueno Y lo Que Pasó Fue Que Le Dieron Lugar A Lo Que Es Lo Que Es Lo Que Estaba Mostrando Anteriormente Sniffer En el Primer Video Que Creo Que Hay Si Podemos Buscarlo O Lo Busco Yo Ahora Y Te Lo Paso Por Chat Sniffer Si Te Parece Porque Hay Es Una Reacción De Alien Pero El Flipper Cero El Video Promocional Que Hay Creo Que Es Este Se Lama Trailer Es Increíble Yo Creo Que Cada Quien Que Lo Vio A Este Trailer Se Enamoró Del Dispositivo Vamos A ver Si Lo Encuentro Realmente Creo Que Está En el Canal De Flipper Cero A Ver Es A ver Si Es Este Si Este Ahora Te lo paso Al chat Al Meet Dale Ahorita Me voy Al Meet Ahí Está Bueno Básicamente Lo Que Le Podemos Comentarles Acerca Del Flipper Cero Es Que Es Como Una Navaja Suiza Tecnológica Es 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 Bueno A ver Vamos a ver El video Y si Tienen Alguna Duda Claramente Los subtítulos Están En Chino No Se Los Traduzco Para No Molestarles No Además, podemos tener más cosas de lo mismo, podríamos de hacerlo. ¿Puedo verlo cómo se puede hacer la sistema impulsor de clasidad y cricket? La seguridad y se puede mostrar el sistema de clasidad. y, porquitada de clasidad de clasidad y arduo. No, Office y la calle de cargó y otras cosas, no necesitas. Más necesitas. ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo que lleva a construirlo No sé ustedes estimados Que opinan De lo que estamos viendo Por ejemplo En la parte superior izquierda Esta es la P0 Que llega a ser incluso Comparándolo Vamos a compararlo con el tamaño del disquete Aquí está El tamaño de un disquete O algo más en particular que podría tener acá Déjenme revisar Con un pendrive mismo Podrías compararlo Ah con el pendrive, cierto, toda la razón Déjenme un momento Que lo vuelvo a poner Con el mismo pendrive Ahí Sky Skybernet dice que no lo encuentra En Amazon Porque Flipper 0 Algo que por ahí se me pasó A mí comentarles Es que es un proyecto Kickstarter El proyecto comenzó Antes de la pandemia Creo que un año antes De que comience Todo esto de la pandemia Comenzó el proyecto Con un Kickstarter Y bueno Y un montón de gente Se anotó Y estaba en producción Justo cuando empezó la pandemia Entonces tuvieron un montón De problemas Porque las fábricas En China No les daban los materiales Para el ensamblado Del equipo Tuvieron Tuvieron varios problemas Pero Todavía Todavía creo que se puede conseguir Mismo por Por la página de Kickstarter Si la verdad Que fue una pena Inclusive Tengo Un amigo Que se lo pidió Y Ni bien vio el proyecto Se lo pidió Y Bueno Y él estaba todo el tiempo Pendiente De que pasaba Que no pasaba Que si se habían abierto Las fábricas Ya en China Como para Para que esté más Más cerca A la hora De que hagan El envío Lo último que supe Es que ya se Estaban haciendo Los primeros envíos Así que bueno Ya es cuestión de tiempo Nomás El Paunagotchi Como tal Creo que No lo venden No No hay una Empresa Que diga Yo Armo Este Dispositivo Y lo vendo Armado Si se pueden Conseguir Las partes Creo Que Es idea De De Sniffer Hacerlo En un futuro El proyecto Así que Eso Muy probablemente Lo tengamos En el canal Justamente Acabo de lanzar Una predicción ¿Cuál creen Que es el próximo Proyecto A realizar Después El del que Vamos a realizar De las luces LED El Paunagotchi O el Wi-Fi Paynapple Que estaríamos Trabajando Con lo que Llega a ser La Raspberry Pi Pueden apostar Sus Dino Y le voy a escribir En este momento A Sudaka Para decirle Cuál es El próximo Proyecto Que tengo Pensado Para que No piensen Que estoy Haciendo Trampa Ok 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 Ya me entendiste Si se entendió Se entendió Así que Yo Yo ya sé La verdad Para que después No digan Que hay Trampa Ahí En la parte Superior Les tiene que salir La predicción Y ustedes Ahí pueden Apostar Sus Dino Coins En la parte Superior Les va a salir Quedan tres minutos Ahí les va a salir Un predict Que ustedes Pueden hacer Ahí la predicción Hay Hay una persona Que ha apostado Veinte A Paunagotchi Y otro O no sé Cuántos serán Novecientos Cincuenta A que es El Wifi Peinapol Novecientos Sesenta Ojo Que Ojo Que acá Perdón Sudaka El ganador Si De la predicción Yo voy a marcar Cuál es de los dos El ganador Y van a ganar De forma automática Por regla de tres Creo que es lo que realiza Twitch De los que pierdan El ganador Y de esta manera Van a tener más Dino Coins De forma regular Y vamos a tratar De hacer estas predicciones Cada live Siempre y cuando No se me olvide Estaría bueno Estaría muy bueno Ahora Dentro de todo esto Por ejemplo Esta es la Esta es la Raspberry Pi Zero Esta es la Pi Zero W La que tiene Un wifi Más incluido En la misma tarjeta Yo tengo Esto por ejemplo Configurado Actualmente Con lo que Llega a ser Ah por cierto Esto lo voy a subir A github Con el PoundPy Aloha Aloha Excelente No he hecho Alguna Algún par de pruebas Esto es lo que voy a subir Y vamos a ir ahí Trabajando Con el material Conforme vayamos Teniendo Y trabajando Nosotros de manera Regular Ahora Aparte de esto Por ejemplo Ya así Mientras que Va avanzando La predicción Esto por ejemplo Es una Lantap Es una estrella En el cual Se maneja De dos formas Diferentes Como ven Hay uno de color negro Y uno de color amarillo Esto nos permite Hacer un Main in the middle A nivel De la conexión De red Acá está el equipo Uno Aquí llega a ser El equipo Y acá Llegamos a tener La salida Entonces lo que Hacemos es Este cable de red Que va al equipo Conectamos aquí Uno Y el otro Que va al equipo Este El de acá Va a sniffear Lo que Lo que está entrando Y de aquí De la tarjeta Lo que va saliendo Entonces a partir De esto Podemos hacer Un sniffeing de red En este caso Sé que hay Para armar Este Este mismo cacharrito Hay La placa Como Como crear Lo que es lo que Se tiene que soldar Esto es un Gadget De mi trabajo Por ejemplo Que regularmente Lo utilizamos Luego De eso Tenemos Acá Lo que es El arduino Me ha costado Como 10 dólares Más o menos Acá El El arduino Es el arduino 1R3 Con el AT Mega Si con el AT Ah este está Con el AT Mega Que como lo indicó Sudaka Tiene una mayor cantidad De memoria Y estos dos Que son El ESP8266 Si se logra Notar Uno es más grande Que el otro Porque tiene una mayor cantidad De memoria En uno de esos Está con el De out La versión Uno Del ESP8266 Que nos permite hacer Un barrido Y demás Creo que ya Terminó la predicción Ahora si Ahora Ahora si Show es Predicción Y ya Sudaka A ver Tenemos 2100 Dino coins Que era la Wifi Pineapple 80 Que era A la Paunagotchi Entre los cuales Cuatro Han dicho Paunagotchi Y nueve Indicaron A la Wifi Pineapple El ganador ¿Cuál es Sudaka? El ganador Indiscutido Es el Paunagotchi Señores Así que Los dos Los cuatro Que han Ganado Se llevaron Una mayor Cantidad De Dino coins Estuvo bueno Hay que hacerlo Más a menudo Esto Ahí Qué bueno Que estoy viendo Que tenés Las dos Versiones Del ESP8266 Porque justamente Tengo un proyecto Creo que te lo Creo que te lo Envié El proyecto Es Algo De Si Son Dos Versiones Tienes C6 Pug Este 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 mismo Ahora te lo Te lo paso Por Por el Por el Meet Dale Este proyecto Es justo Para Para ese El que tiene El que tiene El chip El ch Ch Ch5000 Creo que es Que es el chip Alargadito Este A ver Me llega con Delay Ese 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 mismo Ese mismo Ese mismo Y lo que hace Este proyecto Que me pareció Súper interesante Es que Básicamente Hace un Fishing Monta Una Un Portal Cautivo En donde Al Entrar No Ingresan Credenciales Válidas Como No se si vieron Que en muchos Lugares Lo Lo que hacen Por lo general Cuando tienen Redes abiertas Es generar Un portal Cautivo O sea Ustedes entran Y directamente Se les conecta A una página Que les pide Sus datos Les muestra El nombre Del bar O del lugar Donde sea Que están Les piden Su dato Para después Mandarles Promociones O Newsletters Lo que sea Entonces Eso se volvió Como algo Bastante común Este proyecto Se basa En eso Básicamente En generar Un punto De acceso Con Un portal Cautivo En donde Los usuarios Que ingresen Van a ingresar Credenciales Válidas Que van a quedar Almacenadas En Una basecita De datos Montada En el mismo Dispositivo La verdad Que esa Sniffer Si te animas A armarlo Sería buenísimo También Verlo en vivo Como Como funciona Si lo podemos Ya que tenemos Esto disponible Porque hasta Que el Poundagotchi Consiga La pantalla LED Que va a ser Medio complicado Va a tomar Un buen tiempo Pero Podríamos Trabajar Con los ESPs De forma Directa Con estos Es que Son dispositivos Bastante Potentes Yo creo Que Que Podríamos Decir Que Lo único Que veo Más potente Que eso Ya sería Un Tenzi Pero Sin duda Es más potente Que un Arduino Uno O que Un Arduino Pro Micro O un Por supuesto Mucho más potente Un DJ Spark Perdón Si Por mucho Llegaría A ser Más potente Jaime Dice Si los Dinocoins Se pueden Cambiar A USD No se Pueden Cambiar A dólares O Que va a decir USDT Tal vez Gordito Depp Se une A la Comunidad Hey Que tal Gordito Depp Bienvenido Pero si Puedes Cambiar Porque Tome Agua Porque Nos Tomemos Un Descanso Por Decidir El Próximo Live Una Revisión De Tool Banear Algún Usuario Que no Te Caiga Guiar El Rate Compartir Tu Proyecto Que Seas VIP Añadir Algo Al Setup Que Se Te Pueda Regalar Un Voucher Para Ya Alguien Justo Odinger Me Dicho Que Tome Agua Pero No Tengo Agua Así Que Les Dejo Un Momento Con Sudaka Perfecto Ahí Están Preguntando A Una Gord Si Ahí Lo Puse En El Chat Para Que El Que Preguntaba Cómo Se Es Es Más Les Voy A Pasar El Link Del Proyecto Acá En El En El Proyecto Van A Encontrar Todo Lo Que Necesitan Para Armarlo Cómo Se Ahí Está Perfecto Ahí Pueden Encontrar Los Materiales Que Necesitan Van Encontrar La Imagen Del Paunagotchi Para Cargarla En La Micro SD Que Van A Necesitar Para Introducirla En La Raspberry Pi Cero Y Bueno Ahí Tienen Inclusive Preguntas Comunes Modos De Uso Plu-ins Que Se Le Pueden Agregar La La Verdad Es Que Es Un Proyecto Bastante Interesante No Se Que Otra Ahí Está Ahí Estábamos Viéndole El Portal Cautivo Justamente Que Es Lo Que Comentábamos Antes Con El ESP 8266 Que Es El Que Tiene Smith Así Que Vamos A Poder Hacerlo Vamos A Poder Verlo En Vivo Entonces No Se Si Tienen Alguna Pregunta Alguna Duda Algo Que Quieran Conversar Este Del SP Lo Podemos Ver Para Un Sábado Que Es Un Poco Más Tranquilos Para Poder Hacer Live Y Hacer Las Distintas Pruebas Que Correspondan Trabajar Pero Como Les Decía Esto Más Voy A Adicionar Al GitHub En El Que Estamos Teniendo Y Ahí Para Tener Toda La Referencia Incluyendo Más Los Del Pong Nagochi Por Ejemplo Perfecto Me Parece Perfecto Inclusive Hay Un Proyecto Nuevo Que Que Llama Wi-Fi Nougat Creo Nougat Que Es Está Realizado En base A Un Wemos De Uno Mini Que Es Una Tarjetita Basada En El ESP 8266 Pero Es Más Chiquitita Y Es Tiene Un Poco De Pa Un A Gochi Tiene Un Poco Porque Se Realiza Con Una Pantallita OLED Que Simula La Cara Vamos A Decir De Un Gato Así Que Ese También Sería Un Proyecto Interesante Para Que Lo Puedan Ver Nos Dice Sky Dernet Están Muy Buenos Estos Directos No Creía Que Aprendería Más Que En La U Nuevamente Como Lo Dije La Anterior Ves Los Directos Y El Contenido Que Existe Ahora En Internet Brinda Una Mayor Un Mayor Acceso A Aseguro Que Cuando Hemos Empezado En Esto Nos Era Bastante Complicado Obtener Información Sin duda Yo Recuerdo Cuando Recién Estamos Hablando De Hace 15 20 Años Atrás Tenía Que Conseguir Revistas Que Hablaban De Informática Que Venían De España Y Tenían Un Desfase De Un 4 5 Meses Con La Actualidad Entonces Es como Que Todo el Tiempo Si bien Estaba Leyendo Noticias O Cosas Nuevas En Realidad Eran Viejas Porque Llegaran Súper Tarde Hoy Es Increíble En La Palma De La Mano Tiene Acceso A No Hay No Hay Escusas Para Para Aprender Lo Que Sea Pueden Aprenderlo A través De De Sangul Pueden Buscar Y Es eso Yo creo Que son Las mismas Horas Que por ahí Con Smith Nos Gastábamos Leyendo Y Yendo Yendo Por ahí A Algún Evento O Viajando Hasta la Casa De Alguien Porque Había Viajado Estados Unidos Entonces Había Alguna Cosa Que Nosotros No Y Nos La Quería Contar Todo ese Tiempo Que Nosotros Gastábamos De Diferentes Maneras Hoy En Día Es Cuestión De Fuerza De Voluntad Y Que Ustedes Lo Gasten Sabiamente Buscando Buscando En Internet ¿No? Así Es Y Más Que Todo Aprovechar Que Existen Canales Existen Personas Como Nosotros Que Dan Su Tiempo Y Esto Es Muy Importante Y Hay Que Saber Reconocer A Todos Primero A Los Que Han Creado Y Han Hecho La Investigación Para Crear Estas Herramientas Las Dan Y Las Comparten De Forma Gratuita No Cobran Nada Lo Mínimo Que Podemos Hacer Es Dar Las Gracias Y Si Podemos Apoyar Con Un Grano De Arena Al Proyecto Si Contamos Con Oportunidad Hacerlo Hay Que Ser Agradecidos Con Las Personas Que Nos Brindan Esta Información Para Que Tanto Yo Como Sudaka O Cualquiera De Nosotros Pueda Transmitir A Otros Sin Duda Sin Duda Inclusive Hay Algo Hablando De Esto Hay Algo Que Quisiera Remarcar Que 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 A propósito De Todo Esto Pasó Hace Algún Tiempo Ya Pero A mi La verdad Me dejó Pensando Mucho Y Fue Un Momento Buscando Porque Soy Una Persona Que Siempre Está Buscando Herramientas Nuevas Github 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 No Se Nuevas Formas De Explotar Cosas Ya Conocidas Siempre Siempre Estoy Investigando Haciendo Researching Como Se Dice Y Di Con El Repositorio De Github De Un Chico Que Su Nickname Era The Linux Choice La La verdad Yo Ni bien Lo vi Empecé A Seguirlo Por Twitter Porque El Desafío Que Él Se Puso Fue Aprender Python Durante Un Año Y Durante Ese Año Que Él Iba Aprendiendo Python Empezó A Desarrollar Herramientas De Ciberseguridad Y Las Iba Publicando En Su Repositorio Público Sin Ningún Coste Cualquiera Podía Ir Y Descargarse Sus Herramientas Y Funcionaban Genial Eran Unas Herramientas Increíbles Súper Ingeniosas Con Banners Súper Llamativos Y La verdad Que Tenía Una Constancia Increíble Durante Todo Un Año De Corrida Él No Se Cansó De Subir Herramientas Y Pequeños Proyectos Que Iba Haciendo Que Todo Se Trataba Con Su Aprendizaje De Python Pero Subió De Todo Desde Desde No Sé Herramientas Para Hacer Phishing Hasta Herramientas Para Hacer Brute Force A Cuentas De Instagram Sin Que Se Banee Con Metodologías Todas Cosas Muy Locas Cómo Cómo Hacía Funcionar Inclusive Llegó A Hacer Hasta Rats Con Python Que Eran Multiplataforma Un Montón De Cosas Y Cierto Día Quiero Entrar A Su Repositorio Porque Ya No Yo Había Formateado El Ordenador Y Quería Descargar Algunas Herramientas De Vuelta Y Me De Cuenta De Que No Estaba Más El Repositorio Lo Que Había Sucedido Era Que Lo Había Cerrado Como Yo Lo Tenía En Twitter Le Pregunté Qué Pasó Con Con Tu Repositorio Que Estaba Genial Me Encantaban Las Herramientas Era Un Chico De No Recuerdo Si Inglaterra O De Canadá Pero Él Me Dijo Que Básicamente En Todo El Tiempo Que Él Había Aportado Nadie Le Había Hecho Una Donación Ni Si De Un Dólar Con Todas Las Herramientas Que Él Había Puesto Para La Comunidad De Modo Gratuito Me Dijo Eso Y Me Dijo Como Que Estaba Un Poco Desanimado Porque Él Se Había Forzado Y Había Creado Un Montón De Herramientas Y Él No Es Que Las Quería Cobrar Pero Le Parecía Como Que Como Nadie Valoraba Su Trabajo Entonces Como Dijo Sniffer Es Bueno Que El Que Tiene La Posibilidad Aunque Sea Un Dólar Lo Donen A Proyectos Que Realmente Crean Que Valgan La Pena Porque No Saben Del Otro Lado La Persona Como Como Lo Puede Tomar No Si Justamente Es Eso Algo Así Solo Como Un Comentario Yo Lo Que Hago Con El Blog Con El Canal De Twitch Y Demás No Lo Hago Con La De Intención De Ganar Dinero Si Haciendo Este Hobby De Compartir De Explicar De Enseñar Recibo Un Ingreso Por Lo Menos Para Pagar El Hosting Del Blog O El Dominio En Específico Ya Salgo Ganando En En Este Tiempo Los 11 Años En Los 11 Se Une A La Comunidad Que Termino De Hablar Ya En Los 11 Años Que Lleva El Blog Oficialmente Abierto Que Son Más O Más o Más o Más o 12 A 13 Años El 2019 Recién Recibió Una Donación Recibía Donaciones De Algunos Muchachos 10 Dólares 10 Dólares Que COVID 2019 2020 He Recibido 500 Dólares De Donación Por Paypal No Saben La Alegría Que Me Dio Recibir Ese Monto Y Fue Como Un Pago A Todos Los Años De Esfuerzo De Compartir De Crear Contenido Y De Generar Material Gracias A Esa Donación Me Compré Por Ejemplo Sublime Text Apoyé A Obsidian Por Ejemplo Con Eso Pude Pagarme Una Certificación La Ayuda Que Dan A Una Persona Es Muy Grande E Incluso Dar Las Gracias O El Hecho De Que Compartan El Material Ya Aporta Mucho Más Que La Parte Monetaria O Que De Todos Ustedes Que Están En Este Life Uno Salga Con El Bichito Y Decir Oh Quiero Hacer Esto Me Agrada Esto Lo Puedo Ver De Esta Manera Ayudan Aún Mucho Más A Que La Otra Persona Que Está Detrás Siga Generando El Contenido Y Apoyándoles Para Que Aprendan O Que Seguien Por Un Camino Cual Quieren Usted Decir O Y Eso Al Menos Yo Les Digo Desde Mi Punto De Vista Que Ya Me Encuentro Generando Contenido De Más De Diez Años En El Blog Y Recién Me Animado Por Twitch Por Una Forma Como Lo Digo Por Diversión Y Justamente Gracias A Eso Me He Encontrado Con Sudaka Con Jaime Con Ok 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 Mi Sopra Que Están Aprendiendo Algunos Otros Que No Saben O Desconocen Algo Y Este Pequeño Espacio Que Tenemos De Cuatro Días A La Semana Tal Vez Que Sea Una Hora Dos Horas Es Para Poder Compartir Y Si Tienen Una Pregunta Por Más Simple Que Sea Háganla Porque Van A Quitar Ese Punto De No Saber Y Ya Van A Conocer Algo Nuevo Y Les Aseguro Que Si Yo No Se O Desconozco Del Tema Alguien Que Este En El Chat O Bien Alguien Alguno Que De A Lo Que Es Hardware Hacking Yo Lo Considero Como Un Hobby Tengo Algunas Cositas Hago Pruebas Pero Ahora Al Tener Esta Comunidad Que Estamos Armando Me Dan Más Ganas De Crear Incluso Con La Impresora 3D Ya Me Dan Ganas De Crear Más Cosas Más Gadgets Pequeños Para Ir Haciendo E Trabajando Ahora Totalmente Totalmente De Sniper Verdad Que Creo Que Es Esto Crear Una Comunidad Que Se Retroalimente Una Comunidad Que No Sea Tóxica Y Que Realmente Se Puedan Ayudar Los Unos A Los Otros Porque Acá Lo Importante En Tener En Cuenta Es Como Yo Lo Puse En La Presentación Yo Sniper Igual Somos Tipos Comunes Normal Acá Nadie Es Más Que Nadie Y Realmente Lo Importante Es Que Si No Sabemos Algo La Idea Es Que Que Podamos Aprender Entre Todos Y Que Nos Motivemos Para Seguir Aprendiendo Cada Vez Más Y Mejor La 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 Toda La Toda Todos Que Estuvieron En El Chat Todos Que Estuvieron Prestando Atención Todos Los Que Hicieron Preguntas Todo Lo Que Compartieron la verdad que en todo este tiempo me di cuenta que lo más importante y lo más valioso que podemos tener es nuestro tiempo y eso es lo que yo siempre les voy a agradecer después de que hayan escuchado alguna presentación o lo que sea siempre agradecerles su tiempo que el tiempo que dedican para estudiar y para aprender no es tiempo perdido sino que es tiempo invertido No, Smífer, ¿qué pensás? Sí, lo más preciado que tenemos es nuestro tiempo y yo lo he aprendido de mala manera de buena manera con múltiples cosas que me han pasado y es más que todo eso vamos a ver algunas cosas que han estado escribiendo en el chat Skynernet dice prueben wifi.king, lo probé y realiza lo mismo muy buenos ataques wifi como también portales cautivos pero wifi punking es una herramienta de escritorio lo que hace por ejemplo estos gadgets los que estamos mencionando trabajan a nivel de hardware es decir que lo puedes tener montado con un cargador con un power bank haciéndolo funcionar y no con la laptop que es más notorio y más visible en realidad de Skynernet luego nos dice hace llamados del producto que vende HackFive wifi pin apple pero ahora soy pobre uso wifi punking hace lo mismo de los productos que vende HackFive a ver para mí y creo que Sudaka lo puede decir lo mismo lo que le da el plus a HackFive es la facilidad el botón gordo que puedes tener corriendo el hardware que basta de que iniciemos conectemos y con eso ya funciona todo o no Sudaka si sin duda yo creo que como decís la facilidad que nos da HackFive y creo que viene de todo lo que es hardware hacking es hacernos la vida un poco más sencilla yo entiendo y conozco la herramienta que nombran wifi punking la conozco desde la versión que no era de consola sino que era tenía un gui bastante lindo la realidad es que estoy completamente de acuerdo es como decís vos pasa desapercibido fijémonos el tamaño que tienen las placas tranquilamente se pueden conectar un powerbank tirar adentro de una mochila y ir caminando por ahí y estás pauneando una red wifi o estás consiguiendo los handshake o las credenciales de una red wifi y para cualquiera que te vea afuera solamente te des un llavero muy lindo muy simpático que tiene la cara de un tamagotchi podríamos decir entonces yo creo que va por ahí va por ese lado no por el hecho de ah bueno pero con una computadora de escritorio lo puedo hacer o con una laptop lo puedo hacer si por supuesto pero lo que se busca desde el hardware hacking es hacer las cosas más rápidas más fáciles y menos detectables si yo creo que esos son los tres puntos fundamentales a la hora de las empresas al desarrollar hardware hacking inclusive una de las cosas que nos olvidamos por ahí mencionar me olvidé es la del ONG Cable que es a ver momento que lo busco así te no no recuerdo haberte lo pasado no no me has pasado es ni pero estoy tratando de hacer memoria y no me pasaste mientras tanto no pero ahora te te paso el link dale Sky nos pregunta tengo una duda en países de Sudamérica tener un paunagotchi es ilegal te respondo con otra pregunta Skyder tener un cuchillo es ilegal excelente pregunta va a depender como uses el el dispositivo hay ahí te paso el link del ONG cable y si querés lo lo hablamos un poco de que se trata claro que si de un momento y Skydernet que costo monetario tendría armar el hardware de un paunagotchi y eso depende mucho del país en el que te encuentres y de que tan difícil sea conseguir los materiales claro Okuku dice ahí que cuesta 80 dólares aproximadamente una pay cero habría que ver cuánto cuesta la pantalla que es una waveshar de tinta electrónica si no me equivoco no tengo idea cuánto costará habría que buscarlo en Amazon o algo así a ver estoy revisando la waves versión 2 es muy es muy importante acá algo que nos dice Okuku también acerca de la versión open hardware del ONG cable que es el Evil Crow creo creo que lo había visto claro claro si si que se basa en justamente en un digispark en el en el microchip ATTINI 85 ojo que Okuku sabe bastante creo que vamos a tenerlo a él como próximo invitado en Hardware Hacking sin duda se tendría que animar solo falta que se anime o le obliguen los chicos en el chat aquí aquí está por ejemplo el precio de la pantalla ledson pondremos unos 20 dólares Ok ya más el la la Raspberry Pi cero lo malo es que ahorita no hay muchas pi cero por el problema que están teniendo en realidad con hardware y demás entonces depende de los productos yo diría que con unos 150 dólares 200 dólares aproximadamente según la donde te encuentres tal vez llegarías a armar una un Pownagotchi sí sí yo creo que sí a menos es como varía mucho depende en dónde estén la verdad ahí está el proyecto del que nos hablaba Oku yo acá estoy viendo todavía te paso un link pero este es bueno ahí está explicado exactamente cómo es en lo que estás viendo Exacto exacto ahí ahí lo muestran cómo es y está el diagrama que tranquilamente se puede mandar a hacer en el PSD para para poder hacer el proyecto es súper chiquitito sí y como podemos ver lo interesante es cómo van sacando las mejoras en las versiones los diseños sin duda sin duda la verdad que es increíble sí yo lo había visto este proyecto pero no lo he recordado así que gracias por por pasarlo la verdad la verdad es que es una de esas veces que toman el hardware vamos a decir de venta y lo reversionan con una forma más económica y queda genial no es increíble un poco nos dice soy no todos somos no todos somos todos nadie acá vuelve a lo que dije antes todos somos personas curiosas nadie es más que otro y todos estamos en un continuo viaje de aprendizaje ninguno es como que ya es un super hacker un super experto un super todos seguimos aprendiendo y creo que vamos a seguir aprendiendo hasta el día que no veamos más el sol si siempre siempre vamos aprendiendo nuevas cosas nunca se deja de aprender aún más si te agrada el hacking te agrada la seguridad informática programación todos los relacionados con tecnología porque tenemos la suerte de estar viviendo en una época en que la tecnología avanza cada día hay nuevas cosas y esta suerte nadie nos la va a quitar sin duda creo que es un momento dorado donde hay que aprovechar el acceso libre a tanta cantidad de información nos decía de que el autor tiene un clon del hacker f1 y aquí está evil crowe f justo lo estaba revisando si 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 es para el hackeo de radio frecuencias bueno la la realidad es que ustedes no se imaginan lo fácil que es una vez que conocen cómo funciona las las diferentes herramientas de hardware lo fácil que es lo que se le llama weaponizar cualquier cosa prácticamente cualquier cosa se conecte por usb se puede weaponizar qué significa esto no sé por ejemplo un velador usb de estos típicos que venden chinos que son tienen suelen tener como una base pero es un velador que se conecta por usb porque es para leer libros en la noche cuando uno está sentado en la computadora y está todo apagado bueno hay videos de gente desarmándolo metiéndole dentro un digispark o un atmega lo que sea y volviendo a cerrar todo y aquí no ha pasado nada la lámpara sigue siendo una lámpara sin embargo en el momento que se enchufa actúa como un teclado teclea los comandos mágicos y por ahí obtenemos una reverb shell en el otro lado del mundo entonces la verdad es que es bastante apasionante porque el límite básicamente es la imaginación creo que va por ahí el límite lo pones tú en pocas palabras hasta donde quieres trabajar y qué es lo que quieres hacer y sucede no solo en hardware hacking sucede en el hacking en general correcto porque es pensar fuera de la caja correcto correcto yo creo que eso es lo más difícil y y en la tarea que nos encontramos todos día a día ¿no? en lograr pensar fuera de de los estándares establecidos y y pensar de un modo lateral para 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 llegar a otros resultados ¿no? sí acá estoy compartiendo lo que me pasaste de ah el OMG cable bueno básicamente lo que lo que es esto es un dispositivo que a simple vista es un cable común y silvestre de esto que sirven para para cargar el celular para cargar la tablet y lo que hace el dispositivo es por un lado creo que hay diferentes versiones como vemos ahí hay uno que es un cable que lo que hace es generar un punto acceso en el cual nosotros remotamente nos podemos conectar con nuestro teléfono y ver todo lo que se está escribiendo ¿sí? en el dispositivo objetivo donde está conectado ese cable tenemos otro que actúa como un roberducki ahí está mostrando claro ahí está mostrándolo sin plan es esa esa animación es increíble que se ve en rayos x como como es por dentro porque es increíble lo pequeño que es bueno y ahí estamos viendo la plataforma como se ve en el celular ¿no? y el usuario ni siquiera se enteró de que todo lo que tecleó alguien lo está viendo remotamente y de de forma remota llega a enviar la solicitud para que se loguee luego obtienes una reverse shell y ya estás conectado esto el hardware hacking ya entraría en una mezcla de lo que podríamos mencionar como hardware físico correcto hacking físico mejor dicho correcto correcto y podríamos decir también que ya entra en lo que vendría a ser un poquito de ingeniería social porque si vemos actúa directamente en lo que es ingeniería social en el sentido de que como muestran ahí en ese mismo video antes que hay cosas que son demasiado obvias que la gente ya las conoce o las vio o le parece rara pero sin embargo esto a simple vista es un cable normal común y silvestre entonces por qué no enchufarlo por qué no si eso no 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 cambia nada claro a menos que tengamos una vista de rayos X como vemos ahí en esa animación pero bueno es es muy muy lindo ver cómo alguien dijo bueno el OMG cable es muy lindo me gusta la idea pero es muy costoso cómo puedo hacerlo low cost y se acordó del viejo y querido ATTD85 y dijo bueno es el momento de brillar y lo puso en un conector USB y de esta manera es lo que van saliendo lo que es el hardware hacking low cost como tal el hardware hacking es una técnica que salta la seguridad de todo software de protección incluso salta la protección de un antimal de verdad depende de qué es lo que haga claro claro si le mandas aquí a que te envíe una shell por metasploit es obvio que el antivirus lo va a detectar una reversión claro claro si va a decir esto es una reversión si en cambio si le envías algo diferente algún parámetro o algo muy y en específico ahí ya va a ser totalmente diferente a los datos que se vayan a trabajar eso ya cambia totalmente bueno yo ahora te voy a pasar por el MIT un enlace porque la verdad esa pregunta me estuvo muy buena porque hay una prevención porque si bien en todo este directo estuvimos hablando de hacking físico creo que se ha perdido la conexión dame denme un momento se ha perdido la conexión me dice acá no sé si me están escuchando o ya perdí por completo conexión yo he perdido yo he perdido conexión creo que volví a perder conexión no estoy seguro me están escuchando si me pueden escribir en el chat o Sudaka fue el que se cayó a ver Sudaka creo que fue el que se cayó voy a volver a ingresar si a ver voy a volver ahorita a Chrome al al Meet donde estábamos Sudaka para que continuemos dame un momento que ahorita volvemos por cierto no sé qué les pareció que tienen por por mencionar estaba viendo que ahí alguien decía de que sería bueno que creemos uno podríamos ver la manera de crear uno según lo que vayamos trabajando y viendo qué cosas vamos a ir realizando eso lo podemos ver sin ningún inconveniente no la intención es ir de algo de ir de a poco primero con algo que sea barato o entre comillas barato dependiendo de donde estemos y luego ir subiendo el nivel ya estoy volviéndome a conectar a la sesión con Sudaka ahora sí te caíste o yo me caí no te caíste vos del mit entonces fui yo y ahora sí estamos de regreso excelente bueno ahí uno de los chicos ya se va un saludo buenas noches y gracias por pasar por el canal Jaime la verdad que me pone muy contento tu mensaje espero que era era el objetivo de esta charla así que me parece genial exactamente y bueno lo que estábamos hablando que es súper interesante es que sí como bien dijiste si ejecuta una reverse shell de meterpreter que es súper conocida por los antivirus obviamente lo va a detectar y no no lo va a dejar hacer la conexión reversa pero por otro lado hay una herramienta que es la que te pasé ahí en el mit no sé si querés te la paso de vuelta porque no sé no la llegué a ver ahí está que se llama Duke Hunt por lo que sé sirve solo para Windows pero lo que hace la herramienta es cuando detecta que un dispositivo HID teclea demasiado rápido si lo bloquea entonces esto pararía los ataques de un Robert Duki no es esto lo que salió del de Hacking México hace un tiempo una aplicación muy parecida a esto no sé si lo llegaste a ver en algún momento desconozco acá está prevén Robert Duki o Under Kistros Attacks la verdad desconozco si esto tiene algo que ver con Hacking México creo que salió hace tiempo si si no es una herramienta nueva no es una herramienta nueva para nada pero que yo sepa protección para Robert Duki solo conozco esta y solo funciona bajo Windows hasta donde sé no sé si funciona para Linux para Mac seguro que no así que bueno por lo visto trabaja con librería solo para Windows PyWin32 que debe ser sobre debe de hockear alguna función o algo específico yo estimo que sí en mi país ya son las 12 am gracias chicos creo que ya se fue Skydernet muchas gracias más bien por tu tiempo recién me están llegando los mensajes les paso el enlace acá en el chat para que lo puedan ver el cual es Duck Hunt lo que nos mencionaba Sudak más la herramienta lo que realiza y todo ahí tienen el post en el blog data del 2016 el mismo no y acá tienen toda la información si en ese caso cualquiera podría pensar que está un poco deprecate porque siendo el 2016 sin embargo el el Robert Ducky como tal sigue trabajando de la misma manera tecleando super rápido comandos así que en teoría técnicamente debería seguir funcionando esto como prevención como medida preventiva si porque al final es el es el evitar la automatización de las teclas del auto typeado pero a pesar de todo eso podríamos indicar de que de la misma manera podríamos saltar poniendo un delay entre cada palabra que se escriba retrasando la la ejecución del script o al menos yo lo veo así una forma de saltarnos claro pero el problema sería que si hacemos eso sería más tiempo la consola en pantalla y llamaría la atención del usuario quizás a menos que sea un equipo desatendido ya pero si es buscar muy exacto el momento correcto correcto no sé muchachos si tienen alguna otra pregunta o algo más por mencionar ya llevamos dos horitas con 11 minutos los últimos 10 minutos es ya por acá por Bolivia ya es domingo ya son los primeros 20 minutos del día domingo no se olviden y si lo dejas en background así no importa que se demore no puedes porque si o si necesitas que se levante la terminal no lo podrías mandar en background porque necesitas levantar la terminal es decir si para levantar el 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 prompt es windows r o windows shift r va a ser esa tecla ese proceso en específico entonces no va no va a cumplir porque va a ser el proceso en específico que justamente es esto creo que acá se va a ver que aquí es por ejemplo para que escriba hello world tiene que que es lo que va a tener que hacer windows city escribe notepad enter espera mi primer payload con la rubber dock enter string nuevamente escribes entonces tienes que si o si llamar a la terminal para que ejecute no podríamos hacer una forma en background al menos yo desconozco pero para mandarlo a un escritorio de windows pierdes la ubicación porque el usuario debería de mover o sea hay que tener mucho cuidado con el rubber docking tiene que ser que todo te marche muy bien para que te funcione de manera adecuada o que sea un equipo desatendido y puedas dejar conectado el dispositivo no sé si tú sudak igual piensas lo mismo o no bueno yo en ese caso vi algunas técnicas en donde lo que hacen es una vez que se levanta la consola la arrastran a la alguna de las esquinas sea la inferior izquierda inferior derecha o superior izquierda superior derecha y la arrastran y lo dejan solo que se ve una puntita de la ventana si pero el problema es que cuando vos haces que todo vaya más lento ese movimiento de abrirse la la ventana la consola y moverse hacia un lugar también lo va a hacer lento entonces o tiene que ser en un momento que justo esté desatendido el equipo o no lo vea el usuario o tiene que ser un equipo que propiamente esté sin nadie enfrente como para que funcione si estuviera corriendo el Duke Hunt y no se pudiera teclear a máxima velocidad entonces tiene que ser un escenario móvil en particular correcto si con siempre con todos estos dispositivos yo creo que son mucho se lleva mucho tiempo de preparación en entornos controlados y en entornos que emulan lo que sería el escenario real de ataque de un pentest digamos que una empresa te solicita un pentest para no sé tal fecha y creo que es hasta ese entonces averiguar todo lo posible tratar de replicar un laboratorio lo más parecido a lo que sería esa empresa y prueba y error prueba y error para afinarlo lo más posible pero creo que que salga la primera es casi que imposible diría yo no sé si tienen otra pregunta estimados antes de dar por terminada la sesión de hoy les recuerdo que tenemos en el repositorio de Github que ustedes pueden descargar y ver cuáles son las próximas sesiones ayer estábamos viendo cómo ordenar tenemos la próxima semana los lunes todos los lunes vamos a tener Dino News y avanzando con Lazy Pad luego miércoles tenemos el Burp Suite primeros pasos configurar Burp es un Hacking 101 cómo configurar Burp cómo levantar un plugin versiones y todos esos detalles que tengan preguntas las pueden hacer ese día el viernes vamos a empezar con Port Swigard empezar a iniciar el laboratorio todo lo vamos a hacer con la versión free de Burp la community el próximo sábado empezamos con los leds inteligentes del profe García lo que les mencioné luego tenemos en Hacking 101 Hatchcat primeros pasos ese viernes de la semana vamos a tener Wi-Fi Challenge que era del laboratorio porque vamos a trabajar y aunque me confirme tenemos el taller de Go los tres subsiguientes sábados con el taller de Go luego para el 20 lo moví lo que va a ser un Mobile Hacking 101 de entornos de Pentesting en Android que vamos a empezar a levantar y a configurar nuestro entorno de Pentesting en Android luego el laboratorio de Port Swigger vamos a continuar el taller de Go y tenemos un Hacking Bluetooth 101 y un Hacking 101 en Map recordarles que aún tenemos libre por decirlo libre el 29 por algún tema que quisieran que se trate algún tema en específico que aún estaríamos por definir y si alguno tiene alguna idea podemos acá ya empezar a especificar e indicar solo que aún está por moverse si el taller de Go no me confirman aquí entraríamos a trabajar con la ATTini que es ATTini85 para crear nuestra propia rubber ducky low cost dentro de esto ya lo tengo y lo estoy cargando lo que son el tema de hardware hacking low cost todo lo que hemos estado mencionando y lo que Sudaka nos ha estado compartiendo voy a ir cargando acá con las referencias respectivas y los enlaces y van a poder ustedes igual tener la información y los datos de forma directa creo si no existe ninguna otra pregunta Sudaka más bien nuevamente gracias por tu tiempo por estar acá no de nada la verdad para mí fue un gusto poder estar en el canal y compartir este directo así que gracias una vez más a todos los que estuvieron gracias a vos Sniffer por el espacio y bueno cualquier duda cualquier consulta no duden contactarme por Twitter o por mi correo electrónico no hay ningún problema el resto muchachos tienen algo más que quisieran ver algo más por mencionar soy todo oídos los últimos dos minutos antes de despedirnos creo que se han dormido el chat no hay nadie que nos responda okuku sigues ahí si ahí está gracias muchachos gracias Sudaka Sniffer Labs siempre es un placer nuevamente gracias a ustedes por estar estas dos horas acá con nosotros Odinger mi Sopra que estuvo por acá les agradecemos por estar el día de hoy Jaime igual nos vemos el día lunes con que era el día lunes ah con Dino News y Lazy Pad vamos a continuar trabajando lo que la anterior semana se fue del servicio de internet y nuevamente Sudaka gracias por tu tiempo nos estaríamos viendo el próximo lunes gracias a todos por estar el día de hoy se agradece así que sin más hasta mañana o mejor dicho si hasta mañana lunes hasta luego muchachos gracias y